¿Cómo se está manejando el mercadeo a nivel del mundo? Uno de los tips que podemos dar es que ustedes se preparen muy bien, ya que dependiendo de la personalidad y el manejo de la materia, deben impresionar mejor a los jueces. Un punto también muy importante es lo impactante que sea la idea central del tema y sobre todo la viabilidad de ejecución de ese mismo tema. Les deseamos que tengan mucha suerte, mucho entusiasmo y les esperamos el día del juicio final. Gracias. 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 Gracias.